No sé si pueda soportar otro día más sin verte Yo no te olvido, no te olvido no En la calle comentan que no me conviene estar contigo Pero yo te necesito aquí conmigo Me dicen que eres piedra, venerosa, espina de rosa Pero yo te quiero así, infame, hermosa Espina de rosa Envenename con tus besos desde el comienzo hasta el final Sé mala, pero en exceso, que no más que me gusta de tres besos Eres loco, aunque quemas pa' el hueso, yo caigo en tu boca y salgo ineso Sé mala, pero en exceso, que no más que me gusta de tres besos Me dicen que eres piedra, venerosa, espina de rosa Pero yo te quiero así, infame, hermosa Uh, 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 espina de rosa Uh, 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 linda canaria Lo tuyo es algo que asusta pero gusta Yo así te quiero, no es para el gusto Tan mala que eres cuando quieres, cuando gustas, pero así me gustas Nadie quiere que tú y yo estemos juntos otra vez Nadie entiende que tu belleza borra toda interesa La imperfecta naturaleza, de tu manera requeré Solo yo la sé entender muy bien Ah, me dicen que eres piedra, venerosa, espina de rosa Pero yo te quiero así, infame, hermosa Uh, 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 espina de rosa Uh, 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 linda canaria Envenename con tus besos, tus besos Se hace mala pero en exceso Lo tuyo es algo que asusta pero curta Yo te quiero así Nadie quiere que tú y yo estemos juntos otra vez Nadie entiende que tu belleza borra toda impureza La imperfecta naturaleza de tu manera de querer Solo yo la sé entender muy bien La broqueca El timano de pared La pocina se va a partir Nadie quiere soltar La compe caro que suena La compe caro que suena Bum, 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 la calle rajo, temo y bajo, de nieta arriba, y una de bajo Y a mi equipo va sonando la madre de los dembow, si así suena mi hippie, imagínate el auto show Esto va a ser que quiembra todos los booties en bikini, si no le gano ahora, como quiera, tengo el winnie Oh, tonterita, no te resistas, sigo rompiendo con los restos de la pista Oh, flow y grosso, alborotoso, me llaman, me rapidito y curioso Todos mirando, como se ve los real, cuando paso dicen, como risleal, pasame por el lado No seas solo, tú miras tanto y me he metido el turbo Es un pecado, que suena Bum, 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 la calle rajo, temo y bajo, revienta arriba, y una de bajo Es un pecado, que suena Bum, 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 la calle rajo, temo y bajo, revienta arriba, y una de bajo Esto lo hice para los clubes, la radio y el YouTube, piensa que está en la discoteca que mi carro se sube Todo el mundo me pregunta que tú tienes en el baúl, un equipo que te azota con una cuarenta full Old school, na, como no en la new school, el daddy, la leyenda, el 23 de los Bulls Quincos meses, son a todas de novato, mis haros son COVID porque miden 24, se quilla Ella me dice que se le unilla, pero como acelera si le vaya la tablilla Dejan o el estéreo con cintas amarillas, el gay suena doble, marrones y pastillas El bajo no quiere morir, el timpano me pide más Las bocinas se van a partir, el carro me quiere explotar La rompe carro, que suena bum, 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 retombo el barrio La cera bum, 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 la calle rajo, temo y bajo, revienta arriba, y una de bajo La rompe carro, que suena bum, 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 retombo el barrio La cera bum, 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 la calle rajo, temo y bajo, revienta arriba, y una de bajo Nunca voy a olvidar tu nombre Y esa pibe viviendo en un sueño ¿Cómo se llama? Siempre en una llama Y el gusto nos sigue quedando Oh, oh, oh Cuando la conocí bailando Oh, oh, oh Hicimos el amor bailando Oh, oh, oh Cuando la conocí bailando Oh, oh, oh Hicimos el amor bailando Bando full activo Ajo de botar y con el cual que sirvo Cuidado que terminame en intensivo Hay mucho fuego en la pista bailando Suelto, suelto, que no me quites mami T Jordi' Arrow, let's go Para que le arrimo el tempo, tempo Yo la acelero así que no te falles Vámonos, calles de pica pica Ahojo de eriza la piel, madre pica pica A ver que tu bueno tranqupi es mi cicacica Y actuar como la foca Rica, rica, bien rica rica Con nuevos Perfect Imparable Con sociedad y conocida Es mi amor Hicimos el amor bailando Yo la conocí bailando Yo la conocí bailando Hicimos el amor bailando No queremos dinero Y la envidia crece Y yo loco Que me toquen pa' que bajen los fules Hicimos en el mago Busco las manos Busco los ojos De nadie nos dejamos Sin falta de miel sacamos, chambiamos y te lo damos Mucho gongo, mucha mujer, mucho peligro La discote explota Todo el mundo esperando el de la nota loca Baila con bellaca Pa' que suben los punky, la bordita y la flaca Baila con bellaca Pa' que se trujen, peleando con los cacos Oh, shit Que baila con bellaca Pa' que suben los punky, la bordita y la flaca Que baila con bellaca Pa' que se trujen, peleando con los cacos Oh, shit Sua aquel que la baby busca los capos Llegamos a la disco, la nalga rebotando Causando respeto en el momento Haciendo que la nena se ponga el apoyo Si se desespera, siempre la castigo a mi Tengo que coja viajar y controlo su bella La sigo cuesteando manos en el piso, perdiando el culo de pa'rriba Yo se lo sigo guayando, baby Dale como es, vamos allá Mentele bellaco al ritmo del reggae Dale como es, dale Mentele bellaco al ritmo del reggae Mira, no sé, no sé Lo que le pasa, piso en mi cama, no hay quien la saque Siempre musas de víctima cuando planeo se ataque Conmigo anda suelta Una de cortóla ese Esto es pa' que se estruen, pediendo con los cacos, oh, shit. Que baile, bellaca con bellaca. Pa' que sudan los panty, la gordita y la flaca. Que baile, bellaca con bellaca. Esto es pa' que se estruen, pediendo con los cacos, oh, shit. La vida no va a cambiar, saco las motos por el día. A todos les caigo mal, por siempre colo por la mía. Quieren venir con piquete y no tratar de bajar. Bajarme la pauta y no, la choca que yo esté ranqueado. Bien exa, quiero que tenga money y mujeres. Quieren venir con piquete y no, bajarme la pauta que tengo y no. La choca que yo esté ranqueado. Bien exa, quiero que tenga money y mujeres. Me levanto en la mañana, me hace calma y me doy el fumo. Pásame ese blunt que hace tiempo que no fumo. Consumo, el humo que a ti te mareo. Quiero que te enseñe mis cuentas pa' que crea, let's go. Llega a la cima sin subir la escalera. Sumando, sumando mucho dinero a mi milletera. Asego por la carretera. Ando borracho y sin licencia no va a dos cojones. En casa de un millón, deudas más de un millón. Pero un millón de personas que me quieren. Más de un millón en vehículos y artículos. Que hacen pasar a mi competencia en ridículos. Óyeme bien porque tengo los versículos. Si no soy alto pero tengo grandes los dedículos. El nuevo testamento, un nuevo capítulo. Ahora les toca a ustedes de ser mis discípulos. Quiero que me quiera un piquete y no tratar de bajarme la pauta. Gracias.